¡Hola chicos! Buenas tardes. El día de hoy vamos a tener una clase diferente. Hoy vamos a ver en español los tipos de textos. Te voy a platicar que existen dos tipos de textos principalmente. Los literarios y los no literarios. Los literarios tienen una característica muy fácil de distinguir. Son textos en los que se utiliza un lenguaje muy bonito, muy estético, se cuida mucho el uso de las palabras, inclusive en ocasiones vamos a tratar de que rime y de utilizar palabras elegantes. También en los textos literarios podemos ver una característica que se llama la ficcionalidad, que es como jugar con la ciencia, con la ficción y de pronto como utilizar ejemplos o cosas que no son verdaderas. En cambio tenemos los no literarios que son como muy, muy, muy diferentes y muy fáciles de distinguir. Los textos no literarios normalmente son simplemente para informar y dicen las cosas sin tratar de cuidar tanto las palabras. Son los textos en los que tú normalmente estudias tus libros de texto, los periódicos, las revistas, los recetarios. Entonces simplemente dicen las cosas y no cuidan mucho como la estructura o que se vea muy bonito. Los textos literarios vamos a ver que se pueden clasificar en tres tipos. Los líricos, que son muy característicos, básicamente son los poemas, las obras, que son poemas muy cortitos y cantados y generalmente cuidan mucho a las palabras, usan palabras muy elegantes, usan la rima. Tú vas a ver en los poemas, en los textos líricos, que los renglones tienen una métrica muy característica, muy adecuada, cuidan inclusive hasta que haya el mismo número de sílabas en todos los versos. Entonces los líricos son los poemas. Existe otro género que son los dramáticos. Los dramáticos generalmente tú los vas a encontrar en las obras de teatro y básicamente juegan con los sentimientos, las ideas, las emociones de los personajes y generalmente están hechas para que sean presentadas como obras de teatro. Aquí el narrador no juega un papel tan importante, sino más bien son los personajes los que lo hacen y se utiliza el guión para ir cambiando de un personaje a otro. También utilizan acotaciones, tú ya le has visto que son, son indicaciones que van entre paréntesis y que dicen cosas que tienen que realizar los actores. Por ejemplo, se sentó en una piedra y dijo. Entonces los textos dramáticos básicamente son obras de teatro. El siguiente género narrativo es el que comprende a los cuentos, las leyendas y las fábulas. Este género literario seguramente es el que tú más has leído. Has leído muchos cuentos, leyendas, fábulas y te podrás dar cuenta que aquí el narrador juega un papel muy importante. Normalmente es quien lleva como la secuencia de todos los textos. Y los cuentos, las leyendas, las fábulas siempre tienen un inicio, un desarrollo y un fin. Ya te platiqué de todos los géneros que son literarios. Ahora vamos a ver los no literarios. Los no literarios, como ya te dije, solamente tienen la función de informar y un ejemplo de ellos son los géneros normativos. Como su nombre lo indica, normativo viene de norma o regla. Entonces aquí vamos a encontrar a todos los libros que son de reglamentos, como la constitución mexicana, que es un libro en donde vienen todas las leyes que nos rigen a los mexicanos. Otro género más son los instructivos. Son libros o textos que únicamente tratan de eso, de guiarnos, de que sigamos una instrucción dada. En este género lo más común que tenemos son las recetas y los instructivos para armar cosas o para seguir algún procedimiento. Y el último género son los informativos. Los informativos, te decía yo, que son los libros como los de texto, los que tú más consultas. Y generalmente utilizan como un lenguaje propio de cada una de las ciencias que están trabajando para darte a conocer un texto. Por ejemplo, un libro de ciencias naturales, de historia, de geografía, de cinismo. Todos ellos son ejemplos de textos informativos que simplemente te dan a conocer algo. Ahora vamos a tratar de identificar diferentes tipos de texto. Yo te voy a ir leyendo algunos pedacitos para que tú identifiques de cuál género estamos hablando. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Te voy a leer un pedacito y vas a tratar de identificar de qué texto estamos hablando. ¿Sabes? En este papel, hoy viernes, escribo estas líneas con mi mano. Y me parece que las trazo a la mano de mi padre, no por su espíritu, no por su espíritu, por su canigrafía. ¿Ya detectaste qué tipo de texto es? ¡Perfecto! Tienes razón. Es una poesía. Entonces, ¿a qué género literario pertenecería? Muy bien. Al género lírico. Es un tipo de texto literario. Voy a leerte ahora otro fragmento. El hipo. En términos científicos, puede decirse que el hipo es una alteración producida por una contracción involuntaria, más o menos rítmica del diafragma, que es el músculo que separa los pulmones del abdomen. ¿Qué tipo de texto es el que acabo de leer? A ver, piensa un poquito. ¿Ya tienes la respuesta? ¡Perfecto! Es un tipo de texto no literario y pertenece a los informativos. Voy a leer otro más. Detrás de la parada del autobús se encontraba un edificio en ruinas. Se quemó cuando era utilizado como teatro y, extrañamente, nunca pudo ser remodelado o reutilizado. Esa tarde, mientras una chica esperaba el transporte, un resplandor rojizo llamó su atención hacia la puerta de aquel arruinado lugar. Se acercó con cautela y, sobre algunos restos, encontró un par de guantes rojos, en perfecto estado. Eran brillantes y suaves, e invitaban a ponérselos. Los tomó entre sus manos con un ánimo desconocido y, al mismo tiempo, una mujer era algo trastornada. Apareció gritando. ¡Déjalos! ¡Déjalos! ¡Esos guantes están malditos! ¡Quémalos! ¿Qué tipo de texto acabo yo de leer? Piensa primero si es literario o no literario. Muy bien, es literario. ¿Y a qué género crees que corresponde? ¿Lírico, dramático o narrativo? Acuérdate de las características que te acababa de decir. ¡Perfecto! Viste muy bien con la respuesta. Es un género narrativo. Ahora, piensa. ¿Es un cuento, una leyenda o una fábula? Muy bien. Es un cuento. Pertenece a un género de un cuento de ficción. Te voy a leer otro texto. Y dice, La tortuga. La escena se desarrolla en la cocina de una casa rural. Una mujer se encuentra cocinando y su esposo llega con una gallina en la mano. Alicia dice, Almorcé muy temprano. Ya tengo hambre. Pedro, Yo también. Mataremos una gallina para comer bien rico. Alicia contesta, Muy buena idea. La prepararé en mole y la acompañaré con un arroz azafranado. Pedro se siente en una silla mientras Alicia se asoma por la ventana y se da cuenta de que el papá de Pedro va llegando a la casa. Alicia dice, Oye, Pedro, ahí viene, llegando tu papá. Pedro contesta, Guarda la gallina arriba del metate y tápala con esa olla para que no la vean. A lo mejor se le antoja comer y no alcanza para tres personas. Alicia coloca la gallina sobre el metate y la tapa con una olla, Mientras el papá llega a casa. Bien. ¿Qué tipo de texto acabo de leer? ¿A qué género pertenece? Muy bien. Es del género dramático. Y estamos hablando de que es una obra de teatro. Nos dimos cuenta por el cambio de personajes que hay cuando habla uno, cuando habla el otro, y también por las acotaciones que indican qué es lo que tienen que hacer los personajes, ¿verdad? Te voy a leer uno más. En un trozo de papel, En un trozo de papel con un simple lapicero, yo tracé una escalera tachonada de luceras. Hermosas estrellas de oro, de plata no había ninguna. Yo quería una escalera para subir a la luna. Para subir a la luna y secarle sus ojitos, no me valen los luceros como humildes pederanitos. ¿Qué tipo de texto es el que acabo de leer? Perfecto. Estamos hablando de una poesía. Un ejemplo clásico de un texto literario perteneciente al género de los líricos. Muy bien, pues creo que acabas de identificar algunos textos. Solo me faltaría comentarte acerca de la leyenda. La leyenda la distinguimos del cuento y de la fábula, porque en la leyenda siempre vamos a tener hechos reales mezclados con hechos fantásticos o hechos que no han ocurrido, hechos de ficción. Entonces, una leyenda normalmente también se refiere como a dioses, dioses de la naturaleza o eventos de la naturaleza. Es la diferencia entre un cuento, un cuento es un texto en el que casi todo lo que de alguna manera quiere decir es falso, es fantástico, es irreal. Y una fábula, acuérdate que la distinguimos, porque en la fábula normalmente los animalitos o los personajes hablan y tienen características humanas. Y una fábula siempre va a tener una moraleja, que es una enseñanza que nos trata de dar. Entonces ya nos quedó clara la diferencia entre cuento, que es únicamente ficción, leyenda, que juega con la realidad y con la fantasía, y normalmente se refiere como a dioses o vientos de la naturaleza. Y tenemos también la fábula, en donde los animales son los que tienen características humanas y siempre tienen una enseñanza o una moraleja. Es como la diferencia entre estos tres ejemplos de los géneros narrativos de los que hablamos hace un momento. Los géneros no literarios creo yo que los distingues muy fácilmente. Normativos, son de reglas. Instructivos, son recetas o instrucciones para armar algo. Y los informativos, que son básicamente los que tú utilizas para aprender algo. Y son de muchas materias, dependiendo del tema del que quieres investigar. ¿Qué tal, verdad? Que es muy fácil el tema. Muy bien, pues espero que lo hayas entendido. Ahora te pediría que hagas tu ficha técnica, que escribas el apunte que corresponde, y no olvides de hacer tu mapa conceptual que viene al final de la ficha. Trata de hacerlo con colores, que quede bien bonito. Una vez que ya hayas hecho esto, te invito a contestar el ejercicio correspondiente al tema. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.